Estoy en la zona norte de Susupampa, Canchachalá, Uyupan, Pincahuasi. Estoy en la ruta hacia la laguna Hualtaca. Luis Alberto Rodríguez y Pablo Carlos, quienes me están acompañando en este viaje de aventura. A esta hermosa laguna donde en media hora tengo que estar mirándola de cerca. Ya llevamos un mensaje, ya llevamos un mensaje a los pueblos más lejanos, a los pueblos más lejanos. Ya llevamos un mensaje a los pueblos más lejanos. Este es el programa para musical que nadie puede detenerlo. Estamos rompiendo barreras. Es un vuelo va diciendo, es un vuelo va diciendo En el mundo, amores sobran, en el mundo, amores sobran Es un vuelo va diciendo, en el mundo, amores sobran Échale, échale, échale Pero con ganas Se canto, se canto, se canto Ay, ay, ay Eso sí, eso no Esto sí Ay que toque, ay que toque, ay que toque, ay que toque Se lo seca la garganta, se lo seca la garganta Ay que toque la garganta, se lo seca la garganta Salud, salud, mamila Pásame la chichita Pero vas oyendo Salud, salud, amoroso Que bueno que está el potito ¡Ajá! Pero el doctor Fernando Díaz Rodríguez Y su único amor Y el otro Es una parte, es una parte, es una pequeña De la turbina De los pajonales De forma pechones azuíferos Y así de pequeñice Vamos a venir En esa parte de la quebrada Para unir a la Laguna Huatán Apreciando una naciente de agua, un pequeño puqueal que nace de este colchón acuífero para alimentar esta hermosa laguna Hualtaco, acá en la zona norte de Tuzui. Un afluente de la laguna Hualtaco, en la parte noreste, este pequeño riachuelo que viene de la parte de las entrañas del cerro, desciende a esta parte de la laguna para alimentarla con el pequeño ojo de agua que he visto en la parte baja. ¡Aquí está! ¡El estilo moderno! ¡El estilo diferente! ¡De Babila de Pungaura! ¡Babila de Pungaura! ¡Babila de Pungaura! ¡El estilo moderno! ¡Y su barco buscado súper incomparable del escenario! ¡Babila de Pungaura! 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 Estamos apreciando en este pequeño bosque las aguas que vienen de la laguna Hualtaco, acá en la parte de Susopampa, el Chachalá Incahuasi. ¡Babila de Pungaura! ¡Babila! Un día 25 años total yo lo saw en un gabate por la telera.